Kendo Kapuni, Psycho, el orfanato, Alkaeda sin comporreza. Me encargué de construir los motores de mi barco, con especificaciones altamente cualificadas, para derribar cualquier tipo de ola dentro de mar abierto. Las especificaciones eran correctas, pero algo faltaba que el barco nunca arrancaba. Hice una promesa con Dios y ahora estamos en curso. Te hablaré de la fama, porque antes yo no llamaba y decían de seguro es que Kendo está ocupado. Desde que pegué, ahora dicen Kendo no llama porque está guillado. Socio, las cosas no han cambiado, todo sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia son la manera de ustedes mirarme. Siempre están tratando de buscarme defectos y para no verse mal al frente de la gente, los adornan con diseño. Te duele escucharme sonar, y lo sé, y tú también lo sabes. Pero tengo fanáticos que dan la vida por mi sueño. Promesa cumplida, y lo dije en PM estéreo por la radio. Yo nací pobre, pero mi nena y mi hija iban a crecer millonarios. No sé cómo tú veas las cosas y de qué punto está en tus perspectivas. Llegué y para sacarme prefiero matarte y buscarme vida. Mi nombre se ve a eternalizar cuando estoy ready para el estadio. Yo soy el duro y no hay quien pruebe lo contrario. Siempre me enseñaron, de chiquito me dijeron que pusiera disciplina si quería ver dinero. Que la vida es un riesgo y que me debo jugar la maroma. Que los triunfos de mi vida se miden con un diploma. No entendí, y persiguiendo un sueño yo crecí. Me enseñaron la fama y la escuela y la fama escogí. Me busqué mil enemigos en busca de mi bienestar. Hoy se cumplen los sueños de un desestor escolar. Que sigue aquí, brillando desde el suelo. Mirando a ver si desde el cielo un mensaje me deja mi abuelo. En una nube y que me ayuda a no perder el equilibrio. Ni la concentración en un camino lleno de vidrio. Tengo un objetivo, por eso paciencia te pido. Y es darle a mi familia lo que nunca han tenido. A mi hija Thalía, que sepa que lo hago por ella. Y el día que muera escuche esta canción y estaré vivo. En mis letras, en mis temas, en todas mis canciones. Desde el cielo haré mis movimientos y tantas situaciones. Que harán que la tierra sea el tema de discusión. Dile a Cristina, que no me olvides que esta es mi misión. Así es la fama. Un día está contigo para que se olvide de tu mañana. Así es la fama. Un día te prestaré un malo. Mañana te doy la misma. Así es la fama. Un día está contigo para que se olvide de tu mañana. Así es la fama. Un día te prestaré un malo. Mañana te doy la misma. Así es la fama. Enero 27 del año 82. En una sala muy pequeña se escuchó mi voz. Primera vez que respiro. Primera vez que veo a mi padre. Primera vez que respiro fuera del vientre de mi madre. Nació el hijo de Gilberto. En un perfecto estado. Yo te debo tanto mi viejo. Dime cómo te pago. Tú le diste vida a una estrella dentro de este mundo. Te aseguro que de aquí un par de meses no da un tajo. Y la vieja que se siente y se me calla. Que el chaleque queda frente de la playa. No lo va ni a usar porque le voy a pagar. Se te sienta estas días por el mundo. Pa' que vacile antes que se vaya. Y le diga a la abuela que estoy trabajando. Por eso no llamo. Pero la llevo en la mente. Dile que la amo. Que su nieto está a punto de sus sueños cumplir. Un sueño que con mi familia quisiera compartir. Así es la fama. Un día está contigo. Todo el que se olvide de ti mañana. Así es la fama. Un día te presta dinero. Mañana te lo reclamo. Así es la fama. Una maestra contigo. Todo el que se olvide de ti mañana. Así es la fama. Un día te presta dinero. Mañana te lo reclamo. Así es la fama. Papi. Desde la bóveda. Marco G. Así es la fama. Mando Cache. La family. Luyan. Así es la fama. Three Company. El orfanato. Alcaida sin compor. La bóveda. Gracias al padre por cumplirme mis sueños.